Ya sabes que hacer, que se haga a un lado Si te voy a andar rodando, diga si miras afuera Que me la ropa tomando, que allí si no se que fuera No se va a hacer el precio, cuando se la borrachera Que me la ropa tomando, que allí si me la ropa tomando, que allí si no se que fuera tan buena Mándame y guarda Mándame y guarda Mándame y guarda Miento desesperado, pues te quiero mirar Mándame y guarda Mándame y guarda De quien es abandonado De quien es de hablar Me siento desesperado Me veo que se en el bebé En el que me atrasaré No contestaré a tu ser No te voy a olvidar Yo conozco, gritaré ¡Ey! 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 ¡Basta mi WhatsApp! De quien es abandonado De quien es de hablar ¡Basta mi WhatsApp! ¡Basta mi WhatsApp! De quien es abandonado De quien es de hablar ¡Basta mi WhatsApp! ¡Basta mi WhatsApp! Me siento desesperado ¡Basta mi WhatsApp! ¡Basta mi amor! Si te fuiste a Nueva York ¡Basta mi WhatsApp! ¡Basta mi WhatsApp! ¡Basta mi WhatsApp! ¡Basta mi internet! ¡No! ¡Buenas noches! 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 Y seguimos dentro Con algo del vacío Viejita pero bien buena Buenísima En la voz de El pato Viejita pero bien Y seguimos dentro Suspiras Aquello Que no te ves Viejita con la vida Porque tú Debe a mi ¿Dónde andará Esos cojitos Que me quiero Suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andará Esos cojitos Que me lo puedo olvidar Hay dolor Viejita, viejita, palomita Pero el día Pero el día Viejita vuelve Música Te veo con los cojitos Pero tiene que ver Música Música ¿Cuál es el que estoy mirando Aquí hay un poquito Música 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 Para los jóvenes Para los jóvenes y las chicas También dice Música 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 Siento que se quita mi corazón Cada vez que me llega el día En mi pecho se me da llamar bien Al fin me deseo que verte No te guía, cuerpo, cuerpo Cada día tener un lazo de amor Hacerse todo se tendrá para siempre Me gusta hacerte el amor Hacer que sueñe terrible tu reflejo Me gusta hacerte el amor Hacer que venga para ir a sábanas Me gusta hacerte el amor Todos los días, noche y día Me gusta hacerte el amor Porque la hija me llega y está como tú Como tú, como tú, como tú Como tú Cada vez que me llega la noche Siento que se quita mi corazón Cada vez que me llega el día En mi pecho se te da llamar bien Al fin me deseo que verte No te guía, cuerpo, cuerpo Cada día tener un lazo de amor Hacer de todo se tendrá para siempre Me gusta hacerte el amor Hacer que sueño terrible tu reflejo Me gusta hacerte el amor Hacer de todo se tendrá para siempre Me gusta hacerte el amor Hacer de todo se tendrá para siempre Todos los días, noche y día Me gusta hacerte el amor Hacer de todo se tendrá para siempre ¡Dímelo! Más parejas, más parejas, más parejas Aprovechen señores, este pequeño espacio de música En vivo para ustedes, la revitosa Me gusta hacerte el amor Antes que sueñe el terrible tu reflejo Me gusta hacerte el amor El real de la alma y la sábana Me gusta hacerte el amor Todos los días, noche y día Me gusta hacerte el amor Porque pasa de que me quieres dar Otra vez Más parejas, más parejas Más parejas, más parejas Desde la Bocastán, vamos a cenar De la riquiposa Bienvenido a Bocastán La producción de la grana de celular Más parejas, más parejas Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, 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 con la mano ¡Suscríbete al canal! 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 Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Ya que otro cariñito, yo ya no te quiero Para todos mis compadres, allá en la cantina Salud, salud Estaba sentado en una cantina No estaba tomando, no me divertía Cuando de repente, cruzó por mi mente Aquel día maldito, cuando te perdí En ese momento, sentí muchas ganas De tomar mi trago, pero recordé Y ya me ha jurado, a mi madre santa Que se va a arrancarle, por un mal querer Que se va a arrancarle, por un mal querer Pero había jurado volver a tomar Y se va a decir aquella Que un día sin decirme nada Con otro se fue Para el imparable Freddy Aitón Salucita Ok, nada más chicas, valleros Invitamos a que pasen a la pista a disfrutar De la música que estamos conociendo ahí Para los amigos de Tierra Blanca El Chimal, Aguacatán Para los amigos si vienen de Llanos, del Coyote Amigos de Chichoche, de Patalán Río Blanco, a la Vega, Las Minas Amigos si vienen de La Distancia Río San Juan Amigos del Cantón, bienvenidos La música sigue Yo quiero chumar Los riquitos de chumar Yo quiero cerveza Vas a que voltea la cabeza No me importa el día Vivir siempre hasta el día Toda la semana Hasta la silla de la mañana Don, 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 sin parable Dios, 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 Dios Audilio Ahí está la audilio Música Andando a mis amigos No voy a pagar las Juan Y así debemos reír a los pies, a los dedos se para, de loco a la madrugada, con la cabeza tan puesta, y lo que no se quede tomando, que no pare esta fiesta. Yo quiero tomar, yo quiero cerveza, yo quiero hacer la cabeza, no me importaría, vivir en el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Y así debemos reír a los pies, a los dedos se para, de loco a la madrugada, con la cabeza tan puesta, y lo que no se quede tomando, 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 que no se quede tomando. Y así debemos reír a los dedos se para, de loco a la madrugada, con la cabeza tan puesta, y lo que no se quede tomando. Y así debemos reír a los dedos se para, de loco a la madrugada, con la cabeza tan puesta, y lo que no se quede tomando, que no se quede tomando, que no se quede tomando, que no se quede tomando. Y así debemos reír a los dedos se para, de loco a la madrugada, con la cabeza tan puesta, y lo que no se quede tomando. Y así debemos reír a los dedos se para, de loco a la madrugada, con la cabeza tan puesta, y lo que no se quede tomando. ¡Hey! 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 Yo quiero llorar, con riquitos de resnobar Yo quiero cerveza, hasta que muestre la cabeza No me importaría, que mi vida esté todo el día Toda la semana, hasta las 10 de la mañana Yo quiero llorar ¡Cumbia! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo quiero cerveza, toda la zona Siempre ronco El corazón Yo guardaba Para la mañana Yo quiero cerveza Tú vas a mentirte amar La primera Es la mujer de ti Tu corazón Es delicado Y quizás Muy bien, cuidado Pero lo bien Tú vas a robar Tú también Tu corazón Es delicado Lo que me ha ven Fueras privado Pero lo bien Tú vas a robar Tú también Tú también Tú también La ladrona Que me robó El corazón Así que yo aguantaba para mañana Con qué razón de consultar Me inicia mal Pero en esta vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado Muy bien cuidado Tú lo has robado Píjate bien Píjate bien Mi corazón es delicado Pero en esta vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Tú lo has robado Píjate bien Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Tú lo has robado Píjate bien Tú lo has robado Se fue Ok, seguimos con la música Ya vemos ahí a varias parejas disfrutando de la pista Invitamos todos a que disfruten de esta fiesta Ya que esta noche es única señores Para mañana ya no va a haber Eso Invitamos todos a que bailen Para los amigos que les se lo traen Echando una cervecita bien fría Que les caiga muy bien Y que se convierte en pura energía Eso Y que se convierte en pura energía Tiene una cervecita bien Y que se convierte en pura energía En la mines En la mine ¡Vale, desde el tiempo! G-L-R-E-E-O Y que se convierte en pura energía La cervecita bien Y aunque tenga amarillo, por el mar que la veo pasada Cuando se ve el paso fatal Voy a venir adelante, amarilla Voy a llenar el cuello, el cuerpo pica, pica Sufre, se mueve bien Mi chica, rico Se le hace de todo su capica Sufre, se mueve bien Mi chica, rico Se le hace de todo su capica Acá va a ser para Eliminamores, Alfredo Marguera Acá va a ser para Machete Club Machete Rudy Agustín Estoy llorando mi habitación Yo llorando mi habitación Yo llorando mi habitación Y aunque tenga amarillo, por el mar que la veo pasada Cuando se ve el paso fatal Voy a llenar el cuello, el cuerpo pica, pica Sufre, se mueve bien Mi chica Sufre, se mueve bien Y aunque tenga amarillo, el cuerpo pica Yo llorando Mercía Yo llorando, yo llorando la vida Yo llorando mi habitación Yo llorando mi habitación Yo llorandoico con la mano Yo llorando por la mano Y yo llorando las ruedas y con la calle Caminan, tienen que lanzar y agarrar sin boletar a nadie Voy, 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 cortando cadena Estoy creciendo contra la miseria Ya no es otra pena No es un placer de tu dolor Y que igual que estoy en su corazón Siempre en la misma canción ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quiero hacernos cambrón Presidencia de la nación ¿Qué vas a hacer? Con tu padre que atreve el mal Soy, 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 soy Un chico en la calle Voy, 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 cortando cadena Estoy creciendo contra la miseria Ya no es otra pena No es un placer de tu dolor Y que igual que estoy en su corazón Siempre en la misma canción ¿Qué vas a hacer? Cuando estás grande Estrella de ronca burrón Presidencia de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando vas a llegar En el motor La mano arriba La mano arriba Vamos junto con la mano arriba La mano arriba La mano arriba Brinca, brinca, brinca Brinca, 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 brinca Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he ensuviado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Tú sabes derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido Un tonto que es un retenido Eso no te pega así No te da No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Irá confundando las almas Oye mi amor No me digas que no Irá confundando los huevos Conmigo tú alucinarías Conmigo tú hasta el primer mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me dio Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido Un tonto que es un retenido Eso no te pega así No te da No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Irá confundando las almas Oye mi amor No me digas que no Irá confundando los huevos Frica 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 Bueno, nos sentimos en la próxima homenaje a Fidel Puntes Filios Pantos Y así vamos a crucer A los amigos de Pestancia Amigos de Llano el Coyote A los amigos de Río San Juan Y un saludo para toda la pared, va bailando Y nos vamos a los inferiores de Rubí En los arreglos ¿De quién? Hay una pachaca que se ha hecho popular Y una cristiana que se llama la Rubí Y se une en la radio, le den internet A esos 15 años que me quieren asistir El señor Juan nos invitó Pero dijo que no, que tú los conocieron El señor de Juan, el señor Hay que mala onda, no podemos ir Yo quiero que me hiciste A la esquina de Rubí yo quiero que me quiten Hay una pachanga que se ha hecho popular Y una que se adquiere que se llama la rubí Y la suena en la radio, se ve que el internet En esos siete años todos quieren asistir En su conocimiento, dijo que no Y por los conocidos, dijo el señor Ay, qué mala onda, que no podemos ir Yo quiero ganarme, nadie le es feliz Yo quiero que me inviten a los quiseos de rubí Yo quiero que me inviten a los quiseos de rubí ¡Suscríbete al canal! 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 para el primo Carlitos Ortiz. 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 Para el segundo Carlitos Ortiz. Para el primo Carlitos Ortiz. Para el segundo 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 Carlitos Ortiz. Conmigo tiene los pies Quién es el que está aquí de frío En el barco me corrompió Con que ella no queda su río Después el dinero tiene poderío Pero no se llena su corazón Sigue vacío Conmigo con pena, carretera Bandalera, si me digan Algo que no sirve ¡Sáquelo por afuera! ¡Síjate, míralo, tú eres mi guerrera! Yo que sé que tú eres una fiera ¡Sáquelo por afuera! Si te vas, yo no me voy Si me das, yo no me doy Ya no bailamos hasta las diez Hasta que doy la gloria Si te vas, yo no me voy Si me das, yo no me doy el amor Bailamos hasta las diez Hasta que doy la gloria Si te duele el corazón Y conmigo te duele los pies Si te duele el corazón Y conmigo te duele los pies ¡Síjate, míralo, tú eres mi guerrera! 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 Ok, seguimos, seguimos de la música Para conocer peticiones Ahí a todos los amigos Quienes se vuelve bailando Así nos encanta verlos Disfrutar de la música Que estamos conociendo Estamos ahí para los amigos Quienes se vuelve a estar viéndonos en vivo A través de TV Acocatán A través de Producciones La Grande La música sigue Me digo Ella me dice goodbye Me digo Niña como tú Ya no hay Dicen que tiene nada Pero yo no le creo Que se complica cada vez que da Dejo Duro la música Y lo que yo quiero Que bailo conmigo en el alma Y yo no puedo No puedo Y yo no sé si está lo que Todo tengo que ir No siento por qué Conmigo Viqué 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 Iz cookie viqué 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 Tengo hacerlo por la llena Se va para la �ther delight Sé lo que le pasa Y conmigo ella no quiere bailar Viqué 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 Sí guando Tengo esto por la llena Se va para la ña Sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Ay, ya me gusta Pero nunca me hace caso Y ya me mira Como si fuera payaso Bayaso Ya quiero indicar Bien, yo no tengo caso Dije que pase Cual es un retazo Cual Mira si te da esta vuelta Me quiere которой ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!